Para entrar en el corazón de Jesús, sed humildes, dulces y caritativos. El corazón de Jesús es todo dulzura, humildad y paciencia. Quiere insinuarse en los corazones por la unción de su caridad. A la manera del aceite o el bálsamo precioso que se extiende suavemente. Sed dulces si queréis agradar al corazón de Jesús, que no se complace sino en los mansos y humildes de corazón. Solo el corazón humilde puede entrar en el corazón de Jesús. Sed humildemente dulces, condescendientes y caritativos con el querido prójimo. Como el amor hace iguales a los que se aman. Si queréis que el sagrado corazón os ame, tenéis que intentar haceros humildes y mansos de corazón como él. Hacedlo todo por amor y por humildad. Estemos siempre humildemente alegres, dulces y condescendientes con todos. La dulzura para con el prójimo os hará condescendientes con él. Caritativos para prestarle pequeños servicios, excusando sus faltas y orando por él. Y así conquistaréis el corazón de Jesús. La virtud de la dulzura os hará condescendientes con el prójimo. Por la caridad reinarás en este corazón adorable. El sagrado corazón de Jesús quiere que seamos siempre fervorosos en la caridad. No conservéis indiferencia con el prójimo, porque el sagrado corazón hará otro tanto con vosotros. Debemos ser ciegos para con las faltas de los demás. No hablando jamás mal de ellos ni juzgándoles. Le rogué en la oración que me diera conocer el medio de satisfacer mi deseo de amarle, dice Santa Margarita. Y me hizo ver que no es posible demostrarle mejor nuestro amor que amando al prójimo por amor a él y que debía ocuparme en procurar su salvación, siendo necesario que olvidara mis intereses para hacer míos los del prójimo. Para tener paz, no nos turbemos, pues la turbación aumenta nuestro mal. No os preocupéis ni os inquietéis jamás por nada. En el corazón de Jesús se goza de paz inalterable. Estableced vuestra morada en el corazón de Jesús. En él encontraréis una paz inalterable y la fuerza para hacer realidad los buenos deseos que los inspire y para no cometer faltas voluntarias. Que Dios te bendiga, sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Gracias. 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 Gracias.